Empezamos con el primer curso del pleno de la sesión general del pleno de 14 de septiembre de 2020. Convocamos este pleno el día de la sesión general del pleno de 14 de septiembre de 2020. Ha cogido otra plaza en otro ayuntamiento y va a ir a miércoles sin proponer el siguiente ayuntamiento. Tenemos que aprobar varias cosas pendientes para finalizar los temas porque no sabemos cuánto tiempo estaremos en secretarios. O convocamos una plaza de interino nueva o esperamos a ver si se resuelve por la imputación por la Junta el tema de la ocupación por el caso de la hora y lo que antes o la vez. Si se aprueba la imputación de los casos que le contamos todo eso, el expediente, si lo aprueba rápido, pues igual tiramos por esa vez. En vez de convocar, todo el expediente y todo el lugar. Entonces, por eso vamos a cobrar a cosas que tenemos que ir pendientes para mi habitación. El pleno del día 28, arrodinario, pues hay que hacerlo, que es arrodinario. Si no tienes que marcar, no tienes por qué hacer, no lo puedes suspender a la posibilidad de secretaria. Depende, porque si no estamos secretaria, el día del hecho, ya estamos muy bien, pero tenemos que hacer todo lo que has resuelto. Si, lo que he comentado, lo que he tenido, ya era de aprobarlo de plan en 2020, pues en cuanto te pasa, no lo pasas un pleno. Yo no haría el ordinario, pero si no... Tengo que no haber tiempo que convocar, porque hay medios secretarios, cuando le hago el orden, claro. Bueno, entonces, el primer punto de este punto del día es la aprobación del acta de la sesión anterior, del 19 de junio de 2015. ¿Habéis ido a las actas? ¿Tenéis alguna duda? ¿Un tema? Bueno, ahora. Vista la solicitud presentada en los registros de balas del reglamento por Pedro Rodríguez, se acepta la colocación del barco de la casilla. Se le hizo un informe de lo que tenía que colocar, sobre las normas conísticas, fondo azul y con letras amarillas, y la verdad. La colocación del barco de cartel se indicó en respecto a los establecidos de normas conísticas que respetando las inversiones existentes. Lo ha colocado y está un poco morroso y hace mucho que lo ponga bien de amarillo. Las letras casi no se ven, pero bueno, se lo realizó el barco de cartel del barco de la casilla. Tienen que repasar el barrio, que es el barco. Luego otro decreto, a la Gerencia de Territorial del Catastro de León, le dijimos que desde hace un año fue recibida por parte del Ayuntamiento a esta gerencia, luego a la cooperación de la migración de las calles en un sitio, recibiendo posterior comunicación de incidencias, siendo resueltas y enviadas por parte del Ayuntamiento a día de hoy, aún con esta maria sin cambiar en la sede histórica. Que no han cambiado una manera de las calles, o la puesta, como es el caso de la plaza de Villamoros. Se remitió en octubre de 2018 el otro ordenario, porque se acordaba el camino de la luminación de la calle de la Iglesia hasta la plaza de los caminos de Villamoros. Camión que aún no puesta en su serie de casas. Lo hemos vuelto a recorrer. Entendemos el colapso y problemas de la inmediatividad durante el periodo de estado de alarma, a los señores de Villamoros, pero no tengan en cuenta de la anterior, les hemos requerido a Castro que se pongan en día con todos desde el 2018. Hemos solicitado cambios a plaza, el cambio de segundo desde la plaza, que se aprobó por la opción popular y llamó los plazos de Caminos, y en Catastro tomaban las cosas. El siguiente decreto es realizar el pago de 1661 plazo de 24 años a María Isabel Pinto Sánchez de forma fraccionada entre los meses de agosto y diciembre. Algo menos sería el mismo importe de 332 euros hasta llegar a un lado de la cantidad de materiales fijada. Esto es que al cambiar su historia de Villamoros hasta otro, la historia nueva se dio cuenta de que tenía un mal hecho la nómina de Maribel. Tanto la nómina de Maribel como mi nómina, nos había encargado dado más las prestaciones de Yamari y no lo habían reconocido con Maribel. Antigualdad. Entonces teníamos algunos que ya han descrito, porque ya son más de hace cuatro años, pero desde hace cuatro años para ahora, pues nos hemos puesto de acuerdo con la gestoria y con Maribel para ir aburrándoselos promesivamente. Y planteamos por un lado hacer un único pago y por otro lado planteamos hacerlo de manera fraccionada. Y la gestoria nos aconsejó mejor hacerlo de manera fraccionada. De cara a ella, bueno, no sé, como si hubiese un problema. Entonces ahora, pues se iba a abonar la cantidad de pesos. Es la actualización de la mesa que no se la había hecho estudiar, desde el 2015 hasta luego. En el 2015 era un par de especiales, y al final en total son 1.661. Y ya está. Vale. Decreto, se ha solicitado dicha subvención en el plazo de una serie posible, siguiendo la aplicación sin corte para alterar el fijo de la mano dentro de dicha edición. Esto se había una subvención de la Junta para integridades locales con población inferior a 20.000 euros a la anterior habitantes para financiar las actuaciones en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León. Entonces, presentado, hizo pardo una memoria. Bueno, una memoria es el trabajo que hicimos del encabellado por dentro de la cañera, que no estaba en el proyecto de la cañera. Se hizo un... ¿No dice nada? No, no, no. No, no, no. Como la obra estaba realizada y la obra estaba grabada, siempre en el mismo caso de la comunicación, una vez voy a identificar lo que hizo. No, no, no. La factura del encabellado por dentro de la cañera era unos 8.000 euros. A ver si nos dan. 7.529 euros. 7.529 euros. Hemos pedido suscripción a la Junta y es una convocatoria para la mitad de 20.000 euros. Y como ya lo tenemos hecho, si nos lo vamos a ver con las cosas. ¿Era al 100%? ¿Era al 100% o...? A ver si es último... ¿Cuándo vamos a poner esto? Uff... Yo lo pedí a finales de agosto. Bueno... Y... Pues... ¿Vale? Vale, vale. Vale, vale. Aquí hay otros de vacaciones. De sala. Hemos pedido de vacaciones del 6 al 10, del 13 al 17, del 20 de julio del 2021. El de sala de 17 años. Esa ha pedido 5 días de vacaciones del 18 al 22 y 24 de agosto de la primera vez. Y Manibel, del 27 de agosto al 14 de septiembre. Bueno, para que hay que en un partido de semana, ¿no? ¿Sale? Pues estos son los derechos que hay que, ¿vale? No tengo aquí... ¿Tienes los sentidos? Es de un barco. Ah, los delitos. Sí, y un barco, por ejemplo. Ah, el barco. Ah, el barco. Este barco... Vamos a ver. Hubo protestas de vecinos. Ya sabéis que ha habido un jadeo esta verano, aquí de niños, como no hay fiestas ni un pueblo, está cerrado, pues todos los chavales se juntan en esos barcos. Hasta la luna de la mañana tenemos la luz de puesta, y a la luna de la mañana, pues, pues está bastante más pequeño, pero se quita la luna, que necesariamente no está aquí, pero sí. Pero vamos, lo hemos hecho toda la vida, ¿eh? Toda la vida no se ha estado de... ¿Qué hay? Toda la vida no se ha estado de... ¿En la plaza? ¿En la plaza? ¿Qué pasa? Este año, pues, los chavales, todos los días de semana, normalmente, se iban de fiesta a traer, y yo, ahora se pasa mucho de aquí. Se han juntado, de villadores y de amor, los chavales, todos aquí en la plaza. Ya me refiero, pues, hubo opejas, y, pues, opejas, pero bueno, yo saqué un bando diciendo que... 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 se le hubiera en exalante, por ejemplo, a una de las situaciones que, como reiteradas, se deberán tener un excedente a la situación a partir de los entenados. Rechabando que, reiteradas... la ejecución de las mismas, se van a conllevar a sanción de empleo público, correspondientes a la fuerza, a la cual activiza. Ruidos humanos están producidos, viviendas sobre la vida pública a partir de las 12 horas, producidas por agrobotos, que estas músicas, revisiones, o conversaciones de la barra, como ruido, gritos, violaciones. Exceso de ruido o vibración provocado por automóvios, motocicleta o finastera. Que, a partir de las 12, se quedan en dos años. A ver... El bando... Los cuerpos y fuerzas deberán dependerán con un espectro de un crecimiento del educado. El bando... El bando... El bando se hizo porque en las quejas, en las quejas, en las quejas, en las quejas del ayuntamiento se hicieron el servicio de las américas, escritos y demás, y es que nosotros no tenemos competencia ninguna, porque, si nosotros hubiésemos un ayuntamiento, una policía, una policía, y una pistola. ¿En cambio? No da, eh? No da, eh? No da, eh? Sí. Yo no puedo presentar a la policía. No da la hora. Ya les han llegado la atención, pero cuarenta mil de pareja. Se quiero. Yo les digo, ponéis la mascarilla en la cabeza del día, que me estáis haciendo algo hoy. No, no, y me estáis haciendo algo. Y yo le digo, no, 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 Hay un montón de obras, 24, desde el último pleno, en dos meses hemos hecho 24 expedientes, 24 horas han solicitado, si la mayoría han puesto un cartel, ¿no lo habéis visto? No, todas, todas, a mí, 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 a mí. ¿Qué tal, a mí, 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 a mí. Todo el mundo se enfrente, ya lo del cartel está más conscienciado y si alguien está con el cartel, está de obra de alguien entrar aquí y le voy a decirme, oye, que esto venía el cartel, oye, que esto está haciendo algo, es un monólogo, no es pasillo ya ponerlo, ¿sabes? Son momentos. Está potenciada la diferencia de este categoría. Bueno, alguno es verdad que ha trabajado en el nuevo cole, cuando se le olvida o no tiene un nuevo recuerdo, Allá viene el mañá, que sí que tiene aquí, tiene aquí el pagado. Le llaman el pie, incluso con el cartel, donde se vea. Y así no ha acabado, hasta dejar de dar ya. Y es así. Y en la moción de cartel están cumplidos. Aquí está. Pues hay 24 expedientes, aprobados. Todos con el informe de alguno. La mayoría son de declaraciones. Todos, todos. Son todos de declaraciones. No hay ninguno de licencia. Vale, son 24. Para el decreto de la carrera. El siguiente punto es el tercero. El cuarto. No, claro. El tercero, perdón. Un punto en la carrera. Aquí os informo un poco de todo lo que hemos ido haciendo en estos dos meses y pico que llevamos. En el último pleno. Y quiero informaros de... De verdad, que puedo escuchar esto un poco. La verdad. ¿Me entendéis bien así? No me asusten el peor. ¿No? Si me entro en este. ¿Pero es el daño? ¿No? ¿No? ¿Está bien? Te lo digo que tengo una historia que estoy con una historia de dentista, donde tengo el espalón que se viene y me voy a hacer algo a ver y poner y se me suena. Bueno, esto es loco. ¿Y quién? ¿No? ¿Vas a ir a tocar? ¿Tienes que? ¿Casi me puede hablar? ¿También sí que es eso? ¿Está un poco? Sí, sí, ya. Creo que estamos haciendo algo, ¿no? Tenemos en plantilla puestos, pero... Sí, bueno, en estos lados, las piezas que van luego atorilladas... El lunes a las formas. Estas son formas a los partidos. Ah, bueno, conformiste, gracias. Bueno, bueno, es que... ¿Me cuesta parte de eso? Porque ahora tengo solto lo que es postito. Hasta que no se me ha dado. ¿Me he hecho una putada? ¡Pues se me ha olvidado la gente! Vale, pues, quería informar de, por ejemplo, de todas las asociaciones en las que protegemos, las actividades que hemos sido haciendo. La primera del trifón es en las asociaciones de la rueda, un plato a los que se nos explique, que hemos reactivado esta asociación. La representante soy yo, soy presidente de la Sosciencia, que se nos agradece con si a las muras, ya se abrió nosotros. Igual de poco. Igual de poco ha pasado el tema y no quiere ser de la Sosciencia. La narrativa aún, ya tenemos el número de cuenta, ya tenemos acceso a la cuenta, me falta hacer identificar la ficha del presidente, que ya vos invitamos a las tiendas esta semana, una pelea del día sería un cariño que yo, y tengo que descargarme la pantalla, no me falta. Ya hemos hecho el pago de lo que encargamos unos vídeos, que quería enseñarles, no sé si hay, no ha pasado, si es que no ha pasado. Vamos a ver. Sabéis que entre unas actividades que encargamos a una empresa, todo de acuerdo entre los cuatro ayuntamientos, y uno de Maricullo, se encargó una página web, hablar con todos los masterios, la organización de seis vídeos, uno de cada uno estéreo, y a ver si lo va, de la defesa, de la escalada, y de lo gráfico, de la bocalla de Mansilla y todo eso. Y uno de Lancia. Nos falta hacer el Lancia, porque cuando no empezan las obras y tal, los han mostrado un poco. Pero los de Mansilla, o sea, los de... los de Villavér, de Los amigos de Escarada, están ya quedados, pero, no, no soy capaz de dedar aquí. Ya saben si es mirar los de Mansilla, y por ejemplo... Ah, ya ven, ya ven. Ah, pues mira, bajada ya. Vale, vale, vale. No me están más. No, ya ven, ya ven. Espera, espera. Aquí lo veis en el medio medio grande, vamos a ver, aquí está, para que veáis por ejemplo el del llave que han hecho, se han encargado a esa empresa, ya les hemos entrado al primer pago y al día a nuestro sector, a veces, siempre le gusta aquí el suceso, otra cosa es que... Si queréis acercar un poco, pero bueno, es que el ancho de ahí no es eso del luto, pero bueno... Eso te he dicho ya, que hay que hablar con la trocaña, no, va a pegar, va a pegar, a pegar, va a pegar, va a pegar, vamos a ir a ir, vamos a ir a ir, vamos a ir a ir. y podrían ser acelerados en algún minuto y todo eso, y tendrían esa cuenta que están paralizadas de tránsito y tal, en la que la sirve, en la que la sirve. Y bueno, están los movimientos en el siguiente, para producir el resto, la página web, el logo, el mototipo móvil y el caballero. Eso es un convenio con los caballeros locales que se van a llevar a ser los caballeros. Y aquí incluso se pidieron con la operación de dos caballistas, que se han dado un tiempo de innovar, si se que van a ir ocultos, os hablaré aquí al final. ¿No os he dicho que hay uno? Sí, 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 sí. ¿No os he dicho que será? Sí, sí, sí. Está bien, está bastante raro, ¿vale? Debeis un poco la actividad que se hace en los casos. Cuando se haga la presentación de todos los vídeos, del logo y de la página web y todo, ya con lo que haremos tener este es el logotipo del logo. También es el logotipo del logo. Es un caballo que se sabe de la helipi. Sí, sí. Y japonés, sí. Bueno. Ya tengo otro publicado digital, no le falta descargarlo aquí. Ya hemos pagado toda esta primera factura de la web. Y el miércoles hay una exposición de fotos que ha salido prensa de todo del año pasado. Que ha estado ahí en la ensilla estos últimos 15 días. Va a vivir el miércoles en la parte del año pasado. Y bueno, si podéis acercarnos a verlo, pues sí. Es interesante que lo veste, ¿eh? Sabe prensa y sabe todo. Se le está en el logo. Ahora a mí cosa me enseña. Mañana el miércoles van a buscar la ponencia. De aquí, esta quince días, y vamos a empezar a dejarlo. Están jugando con todos los policías, ¿ves? Para darle de policías. ¿Pero es eso? La reunión será el miércoles que aquí, pues, a la sindata. Vamos con la mano de la caja, a la caja. Exacto. A la sindata, pero es lo que vamos a tener aquí en la... Ahí está. ¿Eh? Ahora no. Ahora no se encarga. Pero ahora no es la de la asociación del periodo de la escalada, que es la que se encarga de... La que se encarga de la escalada entre ella y yo, ¿no? O... Bueno. Y segunda asociación que tenemos en la municipio de Castilla y Neumivar. Que es la de la asociación y excursiones y todo eso. Este año se suspendió la asociación de primavera evidentemente. Era pasar a Asuario. A Bolívar todo bueno. Se suspendió. Eh... Ahora en octubre era mayor luz en San Miguel del Pino. También se ha suspendido. Porque claro. Cuando están en estas cosas, pues, se ha suspendido todo. Era... Contabamos 600 personas. Además, se sentía a la cereza, ¿no? Se ha suspendido hasta... Oculta una cosa cada año. La exposición de fotos en un concurso de esta asociación. Se estuvo aquí puesta. Que fue el producto cuando la pandemia. Se estuvo parado. La pusimos 15 días en el ministerio. La pusimos dos días. Lleguen unas cuantas fotos para... Y ahora ya se ha suspendido. Ya se han mandado un día. Que era el siguiente pueblo que la tenía. Eh... Más. La otra es el tercero. Bueno, es el tercero. Tenemos eh... La macundidad. Para informar de la macundidad. Y a la gente le llevó el todo. Pero todavía aún así. Anunciando. Una recogida. Fue el 14 de julio. El 14 de julio. El 14 de julio. Anunciando. Las cartas de los... Todavía hay gente que... Deja los de sedes. El 20 de julio. Y ahora hay un montón de corchanes ahí. Y a ver qué hacemos. Es que... Es que... Es que... Es que... Sí, sí, sí. Pero bueno. Eso lo recoge. Si hubieran llevado el día de 18. Lo hubieran cogido. Pero lo llevan en él. Ay, es que él me inventa. Y aún no pasa. Uff. Es que ahora te lo pite a traer. Ay, no lo voy a llevar. Masito. Pero bueno. Eh... Un día. Eh... Se ha solicitado en la comunidad una subvención a... A la ciudad. Bueno. He tenido la... No es que cambiamos. Se ha cambiado en el pasado. Unos mil euros. Y ahí... Se sacó una subvención de ADESCAS. De 75 mil. Que no lo han concedido. Para pagar esa comunidad. Entonces vamos a pagar el crédito que teníamos para unos y muchos años. Y ya queda saldado el crédito que teníamos a unos y muchos años. Pues el 65 mil. Ya lo... Saldamos. De la comunidad. Y hay una solución de la ciudad también. Para adquirir camiones. A las comunidades. También lo hemos solicitado. Si nos va a dar. Pues renovamos el otro camino. Y si... Pues eh... Si nos va a dar. Si nos va a dar. Que es importante. Porque aquí están los camiones. Tienen unas de avenidas. Avenidas. Si tú vas a la avenida. ¿Verdad? 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 Si tú vas a la avenida. Ahí está. Hay un día normal. Canes particular. Es lo que se hace en la avenida. ¿Verdad? Eh... que no tenemos ni que hemos llevado. La Lentur se resolvió la semana pasada, es una que normalmente la Junta la convoca en junio para aprovechar la temporada turística, pero este año le convocaron, pero no la sabían hasta ahora, no la sabían que lo le concedieron y tuvo la palabra de selección a Manu. No, es que la solicitud salió en el mes de marzo y al pasar el estado de alarma, cuando se activaron los votos administrativos, nosotros ya habíamos mandado la solicitud, pero a todos podrán desviar, porque además se ampliaron bastante el plazo y estuvo prácticamente de 8 básicas a julio para poderse educar. Y salió la resolución a finales de agosto y hicimos el proceso de selección al jueves de este. Sí, sí, de todas las circunstancias, de decir, mandamos que todo lo que estudiaba de central de paro como periodificador o de estas cartelísticas, mayores tenían que ser mayor de 45 años o menos de 30 años. Y tenía puntos también, sobre la solicitud de la J, si llevaban de los últimos 10 a 8 meses, 12 de paro. Para poder dar un paro de alarma no tenía más puntos. No se puede puntuar con el paro de alarma, cosa que me parece injusta, pero no se puede puntuar más con el paro de alarma. Entonces, esos 5 puntos eran por los tipos de interiores de la cita, los del paro, el mayor de 45 años, si tiene familiares a cargo también tenía un punto. Se presentaron 13, 13 llamaron de paro para que vinieran a presentarse. Agudo, pues no lo querían, pero a las pruebas se presentaron 8. El tribunales de Sharma para que vinieran a presentarse a la ley de Asamu. Se hizo un examen escrito y eran los cinco puntos de pederismo. Pasar del examen, a ver si tenéis como un caso jugasteis. Eso es difícil, eso es algo. Vale, es un examen de crecimiento. Excero, examen de crecimiento, ha pasado también crecimiento. Otra cosa es el examen de conocimiento. Camino Santiago, Sando López, que es la agencia de alquileres. Pero eso es de todos los programas que saben. ¿Es el de él? ¿Es el de él? Sí, es el de él. Claro. En acuerdo con las reglas. Y es la que se toma cuenta. Los puntos por sociales que mandaba la Junta, me encendía también al máximo. Me llevan en cuatro o cinco años. Y luego de la salida, me saco dos más claros. Resultarse un poco de conocimiento de idiomas, del correstreo, del plano de dónde pasa Camino Santiago... No os dejo que hagáis el examen y lo que no paséis. Se ha ganado el hombre. Se ha ganado el hízo y lo promueve. ¿Y quién me ha realizado? No me ha realizado, ¿no? No me ha realizado un marito. Es Calderón. No, no. Es simplemente que tengas conocimiento de dónde vas a trabajar. Ya estoy. Bueno, eh... Esa... Pues eso. Son seis meses de trabajo. Ya está contratada. ¿No te inviertes, no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya estoy. Ahí está. Ahí está. Bien. Sí, guay. Bueno, está publicado ya en la web. El estado de los moltes aqui. Luego, también, no. Se han dado la resolución del camino de Santiago, que es un empleado de todas las veces y medio para mostrar el camino de Santiago y anotar todas las incidencias que hay allá. Se hizo un proceso de resolución, se presentaron tres y lo mismo la prueba era a ver quién andaba al menos ahí poniendo bicicleta y recorrer dos kilómetros. ¿Qué más pruebas eran? Hay una que no es saludable. Y la de la computadora. Ah, que no es la computadora. ¿Tú vas manejando la computadora? ¿Qué piensas en tu computadora? Ahí están las clases que están publicadas en la web. Cuando salió ese puesto de trabajo en el tour, se publicaron estas clases de la computadora. Están en la web y en los tablos se publicaron. Ahí están los paneles que han entendido la falta. Y lo de la bicicleta, o sea, lo del camino Santiago, que es un apóstol de la computación. Nos dieron los bilegos para comprar una bicicleta. Se compró una bicicleta, un carro, para llevarla a la computadora y lo de la computadora. Él tiene que ir haciendo, anotando los defectos sobre el camino, ayudando a los prohibidos, lo que sé. Y mandarle, por ejemplo, a día estuvimos en una jornada de la computadora, estuve conmigo hasta este picante. Ah, están reforzando el camino. Esta semana, como si nos jodió una de la computadora, solo tienen una y una. Si tenían un pala, esta semana va a ir a reforzar el camino. A ver, mejor, un pala. Ya están quitando a varios baches. Y tienen que ir a hacer el recorrido desde aquí hasta el ayuntamiento del borde. Todo ese recorrido. Ya están todos los alcaldes, de cada paridad, presentándose, la comunicación y todo eso. Es una clara pelota, porque va a ser los meses. Y va a estar hasta los meses. Pero bueno. Entonces, los mensajes que hagan los informes de qué defectos hay, ves en el que está roza, o un macho que hay, ves en el que está roza, o un macho que hay. Entonces, ya tenéis el proceso de resolución y salió un chico ahí por fría. Vale. Pues eso es lo que hemos hecho en el último. Total, que ahora mismo tenemos 7 empleados. Ah, la intervisión es un julio. Vamos a estar creados. También está el puesto de trabajo de guía turístico. Que nunca han enseñado oficina turística. Y este año, cuando aceptamos la diputación, la oficina turística y la pudieron la designación para una guía turística. Se presentaron también tres personas, con título de evaluado en diplomacia, diplomado en turismo, o graduado en no sé qué títulos en teoría de la comunicatoria. Se presentaron tres personas. Lo mismo. Hubo un examen de idiomas, de conocimiento. También un estilo a esto, pero con más idiomas, ¿vale? Y más conocimiento del turismo. Y sacó el puesto de Lucía. Es un puesto que está desde julio hasta el 12 de octubre. Y luego, es la última turística de Manche Mallorca, porque es la deje de la historia, que es la deje de la historia, que es la deje de turismo y está en la deje. ¿Vale? Claro, sólo para tener acceso a internet, se le ha encontrado un móvil y un... con datos ilimitado, para que tenga el caer de allí, porque no hay línea de teléfono. Y bueno, el teléfono, con datos ilimitado, se va defendiendo el vídeo. Y está haciendo una laboratoria de viernes a domingo, ocho horas diarias, de nueve y media a dos, y de cinco a ocho horas diarias. De viernes a domingo, todos los días. Salió el vídeo de la visita de materia de otro día. Sí. Salió que, bueno, tenía mis mamás un poco de las horas, y es ya que está ahí en visita lo que se ha hecho últimamente y todo eso. Y este año ha habido más visitantes que el año pasado, porque hay más que el mismo interior y tal, y tiene aguantados todos los que entran y los que visitan. Y ha habido bastantes más que el año pasado. ¿Y español? Sí, sí, va. De grupos pequeños, de cuatro, de seis, de cien, de ocho, de dos, y está últimamente todo. El fondo de agosto ha habido bastante bastante gente. Entonces, ha funcionado muy bien este año. Ahora, esta señora que está puesta a pintar en el DUR, va a continuar con la labor, pero ya no es un día triste. Por eso, un par de mantenimiento y otra cosa que ya no es. Pero así todo, va a tener que entrenar a la gente, y enseñárselo para que se va a presentar en casa de las formas. Es el punto total que tenemos ahora, mismo siete trabajadores. Más a nivel exacto. A mayor empresa. Más a nivel exacto. Vale. Bueno. Se han pasado siete trabajadores hasta mediante octubre, va a seguir existiendo. Vale. Que, como te informé, se han desbozado, hasta luego, las capturas de los papas webis. Se han llevado a la luz ahora, también está el camino del cementerio de Villamoros, y también se comunica a Marcia y Valle con Villamoros. Todo lo de Logales. Este año estaba de bolsa toda la cita arriba. Tanto que ya luego se ha ido desbozando, pues, en función de, según tenemos tiempo y disponibilidad de la máquina, para que no quede ir a hacerlo. También se han mantenido las áreas de descanso de Montsemayor, la pañera de Villamoros, ya está todo desbozado alrededor. Y nada más. ¿Qué más? El séptimo punto, o las medidas del COVID-19, a ver, las actividades que se han hecho aquí, tuvimos una reunión con las cita terminales, para ver si decidían hacer alguna actividad, de las que tendrían instalaciones programadas, culturales y tal, las vine... Entonces, bueno, estuvimos con los petáneos, con los petáneos aquí, y en comisiones de fiestas. Entonces, fiestas no ha habido ninguna. Actividades culturales. Hay una semana cultural aquí, que la organizó la asociación, que era la Valesa, porque dio el ayuntamiento, y hubo varias actividades. Se publicaron, se acuerdan todos los chavales, hubo buena participación, de menos de diez, todo el controlado, se acusó a Jedi, se le dio mascarillas, de estas alquínicas también a los participantes, estuvo todo todo en el mercado. Luego, otras actividades más, que hemos hecho, no se ha hecho más que eso, y los libres. En un cine al aire libre, no más seguro, que estás separado, estás al aire libre, poníamos una silla de ayuntamiento, y se ponían ochenta sillas, o algo así. Pero claro, estalló la gente, entre el miedo y el frío rindo, pues hubo que no se ha presentado en todo eso. Se programaron, tres proyecciones, de una empresa, que es por la que estuvo, la llevó hasta a Villamoro, que es para la base económica, Pilar pidió varios presupuestos, ¿verdad?, a varias empresas, y el más económico era este, Alberto, por lo cual, ¿cuál es? Alberto. Pues más económico, decidimos por ese. Entonces, se programaron, no se va a ir un día, a Villamoro, porque Villamoro, la Junta de Ciena, nos hizo realizar actividades del municipio, y ya está. Y, bueno, se hizo en Villa Verde, y en Marcia Mayor. Y la de Novales, lo supeñó, que era el siguiente viernes, pasaba, y tal. Había ya mucha pensión de cambiación, varias casas de Mancilla, de Salud Mancilla, de Inolvengente, y tal, tanto que no se han hecho. Pero se han hecho Villa Verde, a su mayor, y otra, a su mayor, de la subvención del ILC, del ILC, del Festival de Cine Reino, que era una subvención que pagábamos parte de nosotros, y parte de la presentación. Esa, no le hemos hecho el informe de la memoria de... No lo he hecho. ¿Veis a ver? No había que rellenar un anexo. Sí, la que estaba en la presentación. La tengo que rellenar. Recuerda que lo que viene luego, mañana, es para rellenar la memoria para poder hablarlo. La invitación. A ver, como pide, pero a ver, ya se hizo el cine, por derecho de autor, solo tendrán elegido que había, que eran los cortos, y nos tocó en esos cortos, que a ver, la gente no lo usa. Bueno, no lo ha gustado, lo digo, justo está en fin de los cortes. Pero bueno, no hay una película famosa, ni nada, son las que se proyectan en la infección. Por todo, la comicultura, este año, están bajo vínculos, naturalmente, todo lo que es el teatro, cine, televisión, actores, están a saludar. Es una forma informada para la cultura y también para la base. Pero también, lo mismo, con toda la medida de seguridad, con la energía de la entrada, las sillas, los agorreros, estuvieron bastante desinfectándolas, luego con un pánico, con un filtro y esto es el agua o energía, no lo vamos a jugar. Vale, el octavo punto, es la solución del pacto de libertad de género. Lo mismo que es extraño, pues ante la imposibilidad, no imposibilidad, por riesgo, en un sitio cerrado, hacer una formación teatral o algo así, pues decidimos hablar con la que lleva el tema de inclusión de la base del gobierno y si no, con las bases se oponen, que también se puede hacer una campaña de violencia de género en el deporte. Y hemos decidido, pues, ya que íbamos a inaugurar el campo fútbol, que no había hecho como nos ha pasado a pocos partidos, aquí hay, esa demanda que teníamos en México Mayor de hace 10 años, tenemos un equipo adicional y somos responsables de los chavales de 8 años hasta los viejos como yo, de 50, ¿vale? y todos, jugamos, también, jugamos un partido y tenemos un equipo en la que está. Y decidimos hacer una equipación de fútbol con el logo de la violencia de género y pacto de estado atrás, aquí en la, en la, no tienes que ir a la género. y el bar. Y el bar, el bar también tiene un escudo aquí, también es financiado. La idea era hacer una equipación para 20 personas, una cosa así, quedamos que más o menos tenemos el equipo. Los chavales pequeños, pero claro, se corre la voz y se han contado 55 personas a llevar la camiseta del equipo del presionador, el peor del presionador y el patrón del colegio. Se han encargado y claro, el dinero de la situación son 670, o si no. 620. Pues con eso no hay un cambio de equipaciones, porque esa equipación es que cada uno que se ha juntado va a 10 euros, pero esa equipación va a dar 40, o 45, entre el labio preso que tienes y todo eso es lo que cuesta ahí, 50, por la vida, las mujeres, hay un interno. Entonces, para sacar ese dinero entre lo de la violencia de género, la reputación de cada uno de 10 euros, el del bar, nadie va a poner los siguientes 150, los siguientes 150 porque es lo del monasterio, tenemos donativos del monasterio que nos han dado a mucha que haya allí por la agencia que va a visitas alrededor de luego aquí y nos vamos a sacar de ahí 400 euros de donativos de la agencia que va a dar visitas a buscar de ahí para poder ir a visitar. Y entre otras 6, las de cada año más o menos. Algo aquí, luego el alejamiento también tendrá que contar a las veces. porque se ha contado tanta gente que no, no era la previsión esa, ¿sabes? Pero eso es bueno porque lo del pacto de la agencia de género este año es un logo, la verdad es que se identifica poco. Y, verdad, la gente decía que era una frase de no estar sola o alguna cosa de esas, pero en las bases de género este año es un logo y una imagen abajo del sumo de España, la ronda de España y pacto de la agencia de género. Es un logotipo que identifica a ese chico. Pues eso es lo que se hicieron en las entrevistas para que le den esa subvención. El día, el sistema de equipación se agrada por aquí con 4 o 5 chavales con una camiseta y esa y una pancarta diciendo que apoyamos el del deporte adicionado a la igualdad de las mujeres y que se hacen actos de ese tipo para darle una alta cabeza o albanzador, ¿sabes? Esa es la solución es la solución y básicamente es eso. Y en cuanto a informes creo que que van a tener acabados y que hay algunas informes apuntamos aquí. ¿Alguna posicionada por ahí? No. No. Bueno, un cuerpo también, otro punto. La pareja ya sabes que está al origen de los estados. Luego, cuando abrimos los espacos ya está aquí. ¿Vale? Esta es la resa y si queréis y si queréis y si queréis hacerle, hay presión. Ahí está. El siguiente punto es la restricción del convenio con Andescas grupo de acción intermunicipal para el desarrollo legal de la zona sana. Esto, a través que estábamos haciendo la orden de secretaria intervención de la intervención de Andescas en la sección del entamiento nacional. Por ello, nos pagaban un sueldo que la aprobaba a la secretaria. Ya lo teníamos de antes de hacerle de... La ventaja. ¿Por qué es el informe? Sí. En el año 2009 en el año 2009 es el documento de la conanse. Es... Aquí está en el siglo XXX. Ahora, al de esa sala nos tenemos que renunciar a seguir a reciciendo los arabos porque... No tenemos secretaria. A partir del día, pues, que con elifo de la convenio del presidente municipal, para que el RAF, que se llama el RAF exactamente, es algo de intervención, que tiene esa asociación que tiene un director que sea un secretario de internet, nosotros lo arrojeciamos nosotros y ahora pues tiene que renunciar, simplemente es eso que se renuncia y se hará algo ha sido desde desde el 7 de junio de 2018 hasta el día de hoy, y entonces la presencia de que en el pleno nosotros vamos a lograr de que dejamos de gastar ese servicio a descascales, porque no tenemos que estar, para que ellos puedan buscar a uno, que les haga esa asociación, entonces votamos a favor de pronunciar este convenio con la descansación, por otro favor, es simplemente que hay que acabar con el pleno y llevar la graza para que, para que dejen de gastar esa voz. Este es el asunto 4, 2, 4, 2, 3, listo y 4. Vale, el punto número 5 es aprobación de este asunto en todas las comunidades de general. El MIF es una mayoría interesante. Hace dos años así, lo damos y nos, simplemente por mostrarla y poner este, que pertenecer a esa mayoría de la empresa general, que desde el primer MIF, y varios, los trabajadores que nos pillan hasta aquí más o menos, que les amaría ya un día en el día de cerca de la región. Por querer formar parte de esa comunidad en general, pues a ver la selección de 800 euros... Sí, por la iniciativa de la Junta, que lo que pretendía hacer era motivar las áreas metropolitanas, es decir, la ciudad y los discursos que hay en el radio en torno a 20 kilómetros. Entonces, que hace ya dos años que nosotros decidimos formar parte de ello, ha habido varias reuniones, y la última pregunta es que, como la iniciativa de lo, y la iniciativa de San Andrés, que son parte de ellas, están sometidos a planes económicos financieros, no podían crear una manu comunidad de nuevo. Entonces, se decidió la idea de una manu comunidad que ya existía en la que ha formado parte de OBI, en LAB, El Choza, hasta algunos de los principios de A, que era para el tema de residuos y tal, ha decidido como reactivarla. Entonces, ellos han tenido varias reuniones para reactivar esa manu comunidad, han aprobado, tomando como base esa manu comunidad, unas de los estatutos y ahora nos hemos mandado a los municipios para que nos acudemos para formar nosotros que somos un ayuntamiento muy previsual cuando se ha hecho el pleno de organización al poco de constituirse de nuevo el ayuntamiento ya no habrá los representantes que eran pablo y la sustituta era era entonces en cuanto llegó esta notificación yo me puse en contacto con la secretaria del ayuntamiento de león se lo comete y me dijo que vale pero que si hacíamos el favor de volverlo a aprobar entonces estamos aprobando los estatutos que son los estatutos básicos que hay de esto que han presentado a lo que al final sea puede haber muchos cambios y estamos aprobando pues que pablo y son los representantes en ello la idea que se tenía al principio un poco con la comunidad era que iba a ser una comunidad en la cual va a haber una serie de competencias a ejercer y que cada ayuntamiento se iba a dedicar a las competencias que le pareces interesantes porque por ejemplo había llegamientos que uno de los principales problemáticos que había era el problema de un gobierno que creía que quería ponerlo de servicios de extinción de incendios que habría una experiencia que sí y otros que no pero bueno pero a ver que esto es el inicio de un proyecto que va por acá que va a parar pero simplemente hay que mostrar el interés de los representantes de los que juegan los ECC y lo que nos explicaban unas millones de minutos puedes elegir de todas las competencias y funciones que son servicios públicos para la seguridad de movilidad, ordenación del tránsito, prueba municipal, depósito de recidadario, los prestadores del centro de movilidad, cosas... son un montón de funciones que se han presentado a todas estas funciones pero según explicar podemos acceder a alguna de estas funciones de hacer una recortilla basada que ya lo tenemos en un campo de movilidad de los otros era, sobre todo, a lo mejor el servicio que nos utilizaría sería el transporte público formar parte de la asamblea para que tuviéramos el transporte público o el servicio de arquitecto municipal por ejemplo, que ahora lo tenemos como datos por trabajo que se ha inventado, que se ha inventado, que sería ver que nos interesaba y decir, pues quiero formar parte pero en este... en esta intervención la ruta municipal, o la de un poquito de la luz, o del agua, o lo que sea de repente, el coste y todo pero hay que arrojar estos datos para poder luego tener la opción a integrarnos en la humanidad de los que crees, en las comunidades de los que crees que se les van a pasar, que esto es tuya los municipios de León, Salinder de Ramos, Díaquilajuat, Sartopena, Nueva Lucina Cuadr, Chotas, Trabajo, Sariegos y Valle de la Virgen se constituyen y mantuvian parte general en el adelante el millón pertenecer mediante su declaración conducta por un orden de consejería competente en materia de la administración local de la Fundación conformando su estancia continental sobre el ámbito territorial en su ámbito territorial restante del área excepcional que estaba de León esta millón pertenecer la dominación de León y Ángeles La mayoría es un punto hipócrata en el fin del tiempo. Y esto, pues quieren ampliar a más tarde y claro, que no son estos 5 años, ¿vale? Para hacerla más... Aquí están todos los requisitos. Se los todos con la posición del lado 411, ¿vale? ¿Cómo? ¿Podemos colgarnos en la web? En 12, en forma de... ¿Vale? Y habría que nombrar ahora los representantes nuestros de emisiones y también para... Para que... En teoría es un borrador. No está aprobado un votador. Estamos aprobando adheridos. Este es el borrador de los... Pues yo creo que una vez que estemos adheridos, a la reunión ya de todos los negociadores, en la reunión ya de todos los negociadores. Sí. ¿Por qué? Vale, 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 vale. Vale, pues entonces hay que nombrar a unos representantes que... Como esto sería León, la reunión. Nuestro asalto yo le decía que Pablo... Será de la ventana que está por allí. Entonces, Pablo titular y... Y de su frente... ¿Quién puede estar por León? ¿Pilar? ¿Raquel? ¿O no? No, no, ya está, no sé. ¿Raquel? Sí, de la traje que estaba en su cuadro. Raquel esta será normalmente... Bueno, de sustituta. A veces, es como cuando está la sustituta, viene una unidad ingresa, porque vendrá sustituta, que viene más a más. ¿Vale? Entonces, le damos a Pablo de titular y Pilar de titular. Venga, pues, a favor... Uy, mira, Raquel. ¿Vale? ¿Vale? A ver, ¿cuándo convocan? ¿Y cuándo convocan a la nueva reunión? ¿Hacemos la prensa de la reunión? Yo mañana le voy a... ¿Dale por acá de mañana? Por si acaso... No, ahí. Yo mañana le voy a permitir... Porque es que esto no va a por correo, esto va a por ser dentro de la reunión. Ah. Yo mañana le voy a permitir al ayuntamiento de León, en el reciclado de la forma del entreno, y ya lo siguiente... ¿Cuándo va a repetirlo? No, 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 no. No, 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 no. Información desde el estado de la policía especial de la policía de la policía de la policía, bueno, esto es un proyecto de hoy. Lo que se haga un poco lo que es lo que está con este tema. Vale. En su vida se nos presentó para el tema de la administración de un proyecto, el proyecto. Nosotros lo mandamos al técnico municipal, a LISIS, y a LISIS hizo una valoración y ese informe que siempre puso que el técnico que estaba formando, que el informe que se había formado, no era técnico competente para ello. Nosotros le dimos al interesado, se lo comunicamos y siempre se tiene la posibilidad de poder aplicar, si no registrar a todos con la decisión, junto al curso con el curso administrativo. Entonces, no directamente el interesado, sino que el técnico que lo había firmado, por mediación de su colegio oficial, que es el colegio de la parte de los señores, presentaron un recurso con el proceso administrativo contra el ayuntamiento en el mes de mayo, justamente cuando estábamos al final del estado de la grama. Se reactivaron los procesos administrativos y en el mes de junio nosotros presentamos ante el juzgado número 2 del contexto administrativo de LOS todo el expediente que teníamos. Eso se presentó y una vez presentados, ellos tuvieron un plazo de 20 días que no le hemos propósito a la trabajadora del señor para presentar la demanda. En ese plazo de 20 días no se presentó ningún tipo de demanda y hace unos 10 días nos llegó el auto del juzgado diciéndonos que no se había presentado esa demanda y que se les daba hasta el senso de denominar un día de garaje, concretamente ese día, pues se lo querían presentar ese día de la demanda. Y al día de hoy no tenemos conocimiento de los que le hemos caído en esos tiempos. Ya está, ¿qué es eso? Pues es, siempre me parece, me parece informar de que no tenía nada. El séptimo punto, la aprobación del calendario laboral, la aprobación del calendario laboral para el año 2021, que era así como se. El festivo nacional es el 1 de enero, el 6 de enero, el 1 de abril, el 2 de abril, que son por el santo, 23 de abril, el día de la comunidad inicial y nos seguimos partidos de la edad, el 1 de mayo, que es la actividad del trabajo de la institución nacional, el 15 de agosto nuestro señor, el 12 de octubre el fiesta nacional, el 1 de noviembre todo el santo, el 6 de diciembre, la constitución, el 8 de diciembre de la doctorada, que es miércoles y el 25 de diciembre de la vida. Esos los festivos ¿Festivos locales? Como siempre últimamente, el 8 de mayo, San Miguel, el 16 de agosto, San Rojo. Estos son los locales de Máez y Máez. ¿Qué pasa? Que al estar adentro, el resultado, son los locales que son los festivos del municipio, o sea, de lo que es el ayuntamiento oficial. Para el ayuntamiento tiene los grupos de la Argentina y de los trabajadores, por ejemplo. Es el festivo de todos los medios de la Argentina. Estos son preguntas de sangre que he supuesto llevado a veces a los de la nación de la Argentina. Esto, por ejemplo, es el que está en el salto de la Argentina. Por ahí, vamos a ver en contra, esto sale explicado y empezado. El día verde, el festivo del día verde, lo que hay en cuenta también, las gananías de despertar que el día son festivos. El día verde, el 17 de enero, que sale todo. El 22 de agosto, San Hernán. Es el día 20, nos lo pasan para los niños, ¿sabes? Este año, el 22 de agosto, el 22 de agosto. En Villámonos, el 7 de septiembre, ¿Santéodoro? ¿Cómo descubriamos eso? ¿Cuál era? No. ¿Cómo es? El festivo de Villámonos. Aquí pone el 7 de septiembre. El 7 de octubre, el 22 de agosto. Siempre lo pasan cuando el niño. Uno es el patrón y el otro, que es el navidad. No, eso es San Esteban. El 27 de agosto, San Esteban. Y la inmaculada, que es la fiesta. Ya. Y la pasa para el 1º de agosto. Pues eso, al 1º de agosto, este año es el 7 de agosto. Y el 22 de agosto, San Hernán. ¿Santéodoro de Agosto? Sí, sí. Es el mismo que Villarreal. ¿En qué Villarreal? Villarreal, que es Sáximo. Y el 22 de agosto, que es San Hernán. Como antiguamente debería ser... O sea, la iglesia de Villarreal era como un anexo para Villarreal. ¿Quieres otro día? Ah, no. No sabías que lo vuestro el día de fiesta. Sí, a ver. Para poder vivir en los días de la fiesta. Un día de agosto. Entonces, aquí no se va a ir directamente a la fiesta. Un día de agosto. Se quitó por el punto, porque ya, como no Sáximo Nacer ni nada, se puso, se acabó. Pero eso es nuevo, ¿no? Ah, podemos Sáximo Nacer si quieres. Sí. Un día de agosto. Un día 12 de octubre, ¿no? Esto es Sáximo Nacional. Bueno, la hora de agosto, ya que la búsqueda... 12 de octubre, señor. No, 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 no. Esto lo hace más. No, no, la hora de agosto. Podemos elegir dos partidarios estímulos para grandes. ¿Vale? ¿Aquí el pano de agosto? Esto lleva así. No, no, no. No, no, no. O sea, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Aquí sólo se cambió desde Focus a San Roque hace cuatro años. Así que efectivo en medio de Focus por la casa. Lo cambiamos porque ya no es fiesta, no es nada. En Masiva York el festivo es el año. Es como si viera, bueno, en vez de salirse de la actriz que sea San Isidro. Si quieres lo puedes cambiar aquí, que no es problema. ¿Viste? ¿Lo haces a Jodea o te va a dar un poco? ¿Claro? No es igual, sí. El festivo que hay ahí, también, con el total. ¿Claro? 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 ¿Algún cambio de fiestas queréis? ¿Nomales? ¿Vas a ser contenta de comer o así? Vale, venga, vamos a favor. Vale, el punto número 8 es la aprobación del convenio para la realización de inversiones en los bienes iguales de la Junta Regional del Ayuntamiento de Nacional. ¿Vale? ¿Qué tiene aquí? ¿Alguien? ¿Estas son las presiones a lo que habéis dicho? Sí, saluda a la mesa pública, sí. Salud 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 a la mesa que se mandó. Que, bueno, a ver. Hay juntas vecinales que tienen más amplios económicos y que le están a acometer unas horas que no les da los tres puestos para poder rematar estas cosas que quieren decir eso. Entonces, pues, hemos sacado esta línea de ayudas a las juntas vecinales para que puedan realizarse. Otra forma de hacerlo, no se puede dar dinero, estuvimos estudiando la forma de financiarlos, pero luego no somos una entidad financiera y no podemos hacer un crédito a una junta vecinal. Entonces, la fórmula es hacer un convenio de colaboración con toda la junta vecinales. Quien se ha robado, quiere decir que la junta vecinal tiene que solicitar para que tengas acceso a esta ayuda. Por lo tanto, hemos valorado unos 2.000 euros por año. Entonces, el 2010-20, que es este año, la vamos a dar al que más necesidades tenía. Llega la crédito, que es guía de reserva. Porque la primera no he incluido. Estos 4.000 euros lo van de Arquilla Verdeña, que va en la casina, que la habían reformado con un cargo de estas de las juntas vecinales de diputación. Pero, claro, no les llega el dinero para todo. Entonces, si lo dejan en el cejado, sin dechar ahora, se les va a estrapar la madra que ha puesto. Entonces, tiene una curva de esta carrera. Entonces, se va a hacer con eso. Villámonos, ahorita, a lo siguiente, que quiere hacer el dejado de un consultor y todo eso, que es eso lo que quieres hacer más o menos. A ver, de aquí a los medios, tienes que presentar una memoria, hay que hacerlo y ya está. Los diálogos van a arreglar con su. Entonces, ahora, este año, tenemos que aprobar este convenio, que estuvimos reunidos en el ayuntamiento con las juntas vecinales, con el escuelo venido de Suárez, de Reyeso Gómez, de Alcalde, de Santa Elena, de Moros. Juan Carlos Cresa, de la Silla Mayor. Y, a los ejemplos llamanales de Locales. Y acordamos eso. Que comparecientes comparten un compromiso y decisión de colaborar y cooperar en pro de la mejora de todas y cada una de las pelarías del municipio. Por ello, el ayuntamiento no se veía obediente. Se convenía que hay un compromiso real en la obtención de obras que supongan una mejora de los edificios y otros simbólicos propiedad de todas las pelarías. De lugares de Villamoros, Villaverde y Consejo. Este acuerdo inédito supone reforzar el papel de las juntas vecinales y técnico en el cimiento de que su labor diaria contribuye, definitivamente, para mejorar a nuestros pueblos y a los entes que tienen los grupos. El Junta vecinal de ese ayuntamiento tiene el deber de colaborar, trabajar en equipo y buscarse por separado y de forma combinada bien. Lo mismo que se firmó un acuerdo importante con la Junta vecinal de Villamoros de Villavera, Cerrallos, para poder sacar de la traición con la cadera, si no nos hubiera un tipo de comedios que no nos hubiera podido hacer nada. Pues, con esto, se trata de colaborar con las juntas vecinas. La columna no es de simple, pues, pues, titanas. Pero, a ser justos, hay que colaborar con todas. No lo de aquí, te lo de aquí y a las dos. ¿Vale? Pues, a este comento, lo decimos con las cuatro cadenas. Uno le dictarán más de estos momentos. El criterio que seguimos es a la voluntad de la necesidad para darse a este año al que van a necesitar. El año primero necesitará lo que solicitará Villamoros. Así es la solución mayor. Y lo alto es el que no lo necesitará, pues el 30. Pero va a solicitar también, porque también tiene inmuebles, claro. Tiene una casita, tiene una cosita. Que hace una fundación por cada año. Por cada año. Y de 16.000 en total, 4.000 este año, 4.000 en 2021, 4.000 en 2022 y 4.000 en 2023. Lo que queda de la vida. ¿Vale? Y es así. Y lo vamos a... a probar este chile. Bueno, gracias. Lo que es eso. Lo que es eso. Lo que es eso. Lo que sucede es que lo que queda es la fruta al final lo suficimos aquí. Siguiendo un orden y se ponemos en cualquier parte que calbable. Ehhh... Bueno, hay unas acción relativa que hay que incluir. Tengo que explicarlo y más adarmonaturas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Vale? Hay algo aquí que están ubicados. Consumo de casa construye una creación de 287. Es que son las mismas piezas. Pero veis esto porque son dos limas. ¿Sabéis? Bueno. Bueno. Esto es esta. Esta de aquí. Cada dos años. Esta de la fuente de aquí. Esta fuente de aquí. Esta fuente de aquí. Esta se le va a reparar. Esta y la bomba de lanzada. Es que es la bomba de la estrella. También al principio de julio o así de julio. Entonces, es que había un cargo abajo y se secó y se recaló. Las ha espacillado. Se escogían. Se escogían. Por ejemplo. Es un mismo tipo, eh. Que luego operaba. Y se escritó esa. Cuando damos que encontrar a esta, ya está. ¿Vale? Esa es la idea. Contenadores Vicente González. 178. Contenadores de Coliguador. Eso es, el llevar y con el cartero, los cómodos, todos los llevamos en la posta, que ahora está lleno también, llevando ya los puestos a casa. En el extremo X ahora tenemos, el 890, válvula, abastecimiento y amodos. Esto, un 990 y amodos, ¿verdad? ¿Es un? ¿Cómo fue esto? Sí. 890, válvula, abastecimiento y amodos. La válvula de retención, una vez que está en el abuelo, el agua que surge, por su por mi preso, va a la posta, ¿vale? Y si no, pues tira la válvula. Pues esa válvula que lo que hace es que, a través de ese agua que dejó nuestro propio preso, va al depósito, pues estaba rotada. Entonces estaba continuamente creando la válvula. Y hubo que cambiar esa válvula de retención, que cuando le entra ese agua no arranca la válvula. Entonces estaba saliendo el agua del desfrugente, el de la monta de su vecina. Por eso, ¿te acuerdas? Que hizo que se llamaran Cristino, porque se instaló, ya que lo sabía, esto te dejó en la acción. Entonces vino Cristino y esa válvula no atropican, no lo tenían igual que aquella. Como ponen la nueva, no lo ven. ¿Y a qué rara? Bueno, porque esta no puede ganar, o sea que en la cual le llamamos y la veía de mañana, ¿es acuerdo? Es acuerdo, sí. Pero es muy importante. Pero si es que me estaban diciendo que ya iba a partir, ¿no? Eso me dijo, que no sabéis decir con antes. Pero si es que a mí no le dijeron la válvula. ¿Y a mí? No, pero no la de cartera, sino la de la llave de paso de... No, lo que es que me está diciendo, la de la llave de paso de... No, 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 pero la de la cartera está ahí. Ya, pero eso no pierde. No pierde la época. Si está la primera, ¿de la toda la que está? No. No, pues ahora... A ver, la de la otra donde... De frente de las casas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De la otra ronda no es... Pues esa no tiene agua, ¿eh? Pues eso. Solo me estoy hablando todo esto. La que está fuera, es estar donde el cruce... La que está fuera, es esa grande. Pero como que viene. Esa no lleva a ser por la vida. Así que ahí me lleno. Ahora que según ya parece que no se deja gastando remanentes, tenemos algo. ¿De acuerdo? Tenemos el remanente. Y luego, porque... ¿Por qué lo han quitado? Si no, 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 no. Lo que deja de ser superávit. Pero lo que deja de ser superávit. Está la próxima vez para remanente de ese resto como... ¿De o menos? Bueno, pues eso es... ¿Pero podemos identificar presión al depósito o no? Bueno, vamos a tirar... A ver, bueno, siguiente. Tronel Puri, camisetas, que en todo lo que se encuentra, camisetas blancas en los obreros. Hemos comprado para todos los camisetas. Las camisetas en los obreros, en los que pone el escudo, las marcas. Ahí viene también algo que pedimos más, porque hay gente que no ha pedido nada. ¿Qué crees esa camiseta? Entonces le mandaron a hacer unas cuantas más que quería esa camiseta y se las cobran a la gente de la carrera. A ver, yo no le había ido a la carrera, pero de las que pedimos a ver, es que me da la gente de la carrera. Yo creo que es una de las que pedimos a ver, es que se cobran a la carrera, a medida de la carrera, a medida de la carrera. ¿Qué es lo que se le ha dado a la carrera? ¿300? ¿300. Vale. Aprobé, 116,84, analítica de agua. Esto de una analítica testica ya me lo he llamado a los, porque tenía que tanta gente que había un empujado a ver si va a estar contaminada, no sé qué. Para asegurar a la gente y estar tranquilos, de manera de la carrera, que me hice una analítica completa. La publicamos en el tablo también, las jornalíticas están directamente, no quiero, no tienen que invitar, no tienen que estar en este y el que está cerca del debate. El que está cerca del debate. ¿De ese? ¿No te lo creo que está mal? Ah, sí, pues lo que nos mandaste. ¿Que no ha dejado ser? Sí, pues nosotros. Lo que nos mandaste ya va a ser, ya lo han contaminar desde los efectos. Realmente, mi riesgo, ¿no? Ese café era y tenía un corte de agua natural. Sí, sí, no, eso sí. Eso lo tenía. No, 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 tenía un trigo de agua natural. Agua natural. Agua natural. Agua natural. Agua natural natural. Lo que no ha pasado, lo hacía desde un… Lo que hacía, desde dos años, siempre. Sí. ¿Cuando hoy se vino la intervención, no se ponía agua impactada. Y si no hago eso, pues pongo un cartel. Y Fortinsa, 43 metros de acusación de Antibius. Esta es la presa que lleva a la plantilla y la acusación de Antibius. Más el 1.153, separación del núcleo. No sabíamos qué hacer, sin repararlo, sin repararlo. Se encargaron el... o descargaron. Dice que estaban gastados, el tío lo iba a reparar. Dice, ¿lo reparo o no reparo? Los piñones del cambio. Todos los piñones, todos. Dice que estaba desintegrado. Los piñones del cambio, pues claro, si no hay un quince o un poco el lunes sin nunca. Claro, para ganar con el vento que hay, eso es de la ceja. Porque si no, no va a dar más para meter mierda en un carriquillo y no te das, ¿no? Pues dos mil y pico, pero pues yo, espero que sea el último que se gastar en esa maquinaria ya, vieja. Y no sale de lo que voy a comprar o dos por la mano abajo. Es que, es que yo te he comprado un punto de suma. Claro, es el último para el rato. Te pones a grabar, es que hay uno igual que compras. Te pones a grabar, es que hay uno igual que compras. Te pones a grabar el día siguiente. Yo este año espero que podamos hacer nada más con maquinaria. Y planificar que con la maquinaria hay maquinaria que comprar. Hay que comprar una con toda barba. La compra barata. La compra barata hace dos años. Compramos una barata hace dos años y grabamos a grabar. La barata que tenemos, pequeñita, de hace seis. Tengo el mayor. Sí, de hace cinco años. Tengo el mayor. Un barra o suiz. Pues eso. Hay que comprar esa. Pero mira ahora, a matrimonio, no se han puesto. Para este año no. Bueno. Vamos. Ya, papá, me acuerdo. Esa. Esa no es desbusta en lesiones. Mal PJ? Portugal? Ya raison. Esa pasa. Está pasa lobo. Esta es la que tenemos este año, y esta es la que tenemos aquí. Jotas descargaciones, mi consejero, es el trabajo del 15 de mes 12. Esto es Javi, que es la máquina. Así es, aquí hay tantos trabajos que se creó en el departamento de la Cica de Viv, de Santiago. Estoy dando las malas. Se creó ahí un número así. Varias descargaciones que se creó también en la parte de allá de la panera. En la finca que estaba al lado, que quedó mal, o sea, que había que desviar el agua. O sea, que nos dejaron pasar el agua a los particulares. A condición de que le van a recabar las fincas. Habéis como a 100 horas allí. ¿Qué pasa si un sitio Javi por ahí? Pablo. En Santiago. Ahí está, ahí está, ahí está. Y bueno, no, tiene alguna fortuna más. Ah, ahí, no la he intentado todavía, pero cargar. Hay que estar en la corta, hay que estar en la corta de la derecha. Hay que estar en la corta de la derecha, pero hay que estar en la corta. Hay que estar en la corta de la derecha. Y luego, en la corta está detallado todas las patinas. Pero le falta, ¿o? Le falta para que no le metí uno. Pues esa una corta de la derecha. ¿Cuántis? 199 de prevención, el seguro de esa prevención. Movistar, 10,16 euros de móvil, este cuál es? Este será el nuevo. Sí, no hay nuevo, sí que será un mes o no seña. y unos españoles de 24 euros y los mandó 430 para hacer el panel, esto todavía no existe antes. No, antes me lo tocó. ¿Era una dosis cabras? ¿Era una dosis cabras? No, no, no. No, no, no. ¿Era una dosis cabras? Pues es el mismo, sí. Sí, pues te presenta que tu recaración es un montón de llamanos. ¿Y 430? ¿Reparación de equipo? Esto, ya he mirado, que no es posible la factura. ¿No ha sido oficial? ¿Reparación cuál es? ¿Reparación cuál es? ¿Reparación de equipo? Es el equipo. Esto es lo mismo. Está a través de... Está a través de los estados. ¿Qué es? ¿Reparación de equipo en Villamón? ¿Qué es? ¿Reparación de equipo en Villamón? 430,76. Y luego está otra aquí de 430,76. ¿Reparación panel? ¿Qué es? Sí, pero... ¿Era una que la podéis abrir más áltima? ¿Solamente hay una? Solo hay una, pero eso. ¿Eso? ¿Y lo pone? A partir de ahí está bien repetido. Mira, Sara. A partir de ahí está bien repetido. Está traído la concentración del barrio. ¿Cómo lo ves? 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 Es para dónde... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás? Mira, mira, mira. ¿No? Lo único que hay que saber es esa factura si está... Si es de otra cosa distinta o si está lo que tiene ya. Ya lo sabe, ya lo sabe. Esa es la de genoclo está duplicada. Pues esta cuesta es como cosas distintas. Como recalcante. Si, si, si. 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 Exclusivas del suelo de 13,23, obtención de limpieza, eso también es lo que hemos comprado en una espalda de carabalas o en una espalda de carabalas o en una espalda. La espalda de 28, 4,7, para que ya lo vean en esa espalda de 216, bombas de llamo en la espalda de 24 y bombas de llamo en la espalda de 221. ¿Vale? Pues que era la altura de la costa. Eso es la ocasión que es una nueva sumergida. Sí, es una sumergida. Se me hizo rígido entre el foco, periodo del 7 al anto del 8. 3,5,5,5 y 5,5. Eso es lo mismo. Por eso está tan en esta captura, pero es por la bomba de... Ya tengo que darse de sacar el truco y eso. Bueno, pues alguna duda, más? Pues nada, por eso lo cumplimos en pleno personalitario. Que... ¿Eh? El Ramón de preguntar. Ah, el Ramón de preguntar. El punto 3 de... El Ramón de la escena. No son obligatorias, basta que estén así. Bueno, es un punto. Con el puesto. Sí, ya. Ya, punto. Es fin. Yo creo que... Con el caño. ¿Cuándo? Con el caño y se ha secado. ¿El caño? ¿El de mi hijo o el... No, no. No, no. El Ramón de la escena. Ah, que hay poco agua. No, no. Es poco agua. Ya el pasado que pasó. A mi piso. Puede acelerar como a tarde o... Es que... El tema es ese. Aquí me sale que me va a demostrar también. Yo establecí este año... Todos los campesanos sí. De esta jornada. Y de más arriba. A ver. Vienen del marzo de agua. Unas más altas o más abajo. Este año, en la parte de arriba, lo que comentaba varias veces en la de arriba, en la gestión. Y, básicamente, tienen los mismos problemas. Porque hay un exceso de consumo de los artesianos morales, de los que van para caída. Hay un consumo excesivo de mucha más gente que los pueblos que nunca. Eh... A lo mejor hay podido agarrar la gestión o algo así. Y están secándose. En este periodo estival. La mayoría de ellos. Se supone que, a lo largo del invierno, se recupera. Eso es una generación. Cada vez. Va a ser así. Si bajas o caes en un artesano. Como tienes. Como este. Cuando recito la agua y tal y cual, caes con buena chiva de agua. Y si yo salido, tenemos a puntito de perderlo. Porque está el tubo hecho de la migra. De hace... ...venta años. Pero ahora, a partir de junio, se notaba, bajó. Y se agrega. Todos los años en el buro, se arreglará con el límido. Pero este año, ha sido... No, ya han pasado un poco. Pero se arzacó todo su hora en Cuba. Ahora en Cuba. Ahora en Cuba. Alcantar, no. 0, 0, 0. No es más cero, cero. Se lo he pasado. No. Pero se arzacó todo. Yo creo que... Yo a lo mejor, no sé, pero en el otro día no va a estar capaz. En la estancia, en el español, en la era... No, pues está bien, se ha acabado. Después se ha ido, el artesano, cinco mil tonelos y mis antes... Sí, eso sí se ha ido en la unión. Y ese ya, es que en ese caso, se ha dado un poco... No, porque aquí hay una forma muy grande, tiró tanto la bomba del pozo del pozo, que secó... Y aquí, en Villacones, cuando se hizo la fuente de bombas, tuvieron una sal. Porque el viejo del charla, ya está. Está muy mal. Se llevaron, pasó, pasó. Y del otro no se puede ver. El charla no ha... Gracias. Está bien, lo . Ellos no, no, la guerra powinén tener que ver. ¡Los del cielo! Se takeplouce a la muerte de Cassina web. polygóugi, el callejенных, los de la lista se hizo. Ah, sí, esto es esc reden fascinating cómo vamos. Pues, sí, está, tu atención la vuelta. Además su групión, 되는데 turned le Escape. pero es que igual es un menudo porque igual es vital y que se ha dado y no se ha dado yo no sé si nosotros tenemos utilizando pero utilizando porque hacemos un pago perro en la plata y caen en la lista y lo trajo pero es que se ha dejado y ahora se ha usado y se ha dado y después hay que hacer una hora hay una ahí hay una escena de la iglesia pero no sé si pero esa es de la de la de la de la si la iglesia tiene un baño pues la tuviera esa fuente ponerla en la paz se puede bajar un metro un metro no 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 cortar esa fuente y bajarla para abajo es la única mejor estructura no sé ya el pasado nos quedamos sin agua y este año también no, ya estoy con la paz cada año y cada año vamos a estar en la paz pero si no si abriendo todos los modos que están más altos ya ya porque estarán más altos tampoco en la capacitación porque esto ya mucha costa el aquí está haciendo de dentro pero lo digo cuando lo haces allí es que el más todo ya no estaba Pero con otras clientes, yo lo conto, ¿eh? Pues es un aplicador, porque metieron junto a mi esposo, es una aplicación que se cortó de aquí, que sale si metes o es de otro sitio, pero bueno, no pides al mismo sitio. ¿No es que no hubiera hecho nada? ¿Qué? ¿La mechó no es que no hubiera estado? El brote de hecho, pero no le hecha. Tiene que tener una broma. No le hecha. Y el registro de Sanse sale por su peso. Y tiene 95. ¿Cogería la bolsa? ¿Cogería la bolsa o...? Yo hay que ir dando la pena. En casa de Pau Vino, tiene otro, que se hace cuatro meses. Raudet tiene otro, que sí, eso es que echar. Bueno, ¿a ver? ¿El caño de Sanse es lo único? O sea, es que no necesito hacer cosas. Pero no necesito hacer cosas, porque si es, eso te confía en el pato de fuego, el de la casa, el de los que está con base, y si ya ves lo que está con base. ¿Para ser a la educa? Eso es lo que tiene que hacer. ¿No es que si es el que sale de donde está? ¿Se ha echado un poco bastante? ¿Se ha echado un poco bastante? ¿Se ha echado un poco bastante? ¿Se ha echado un poco? Sí, claro, si es el... Es el que sale de donde está la основación de la entrada de 2 años, ¿es el que sale de donde está la adaptación? No sé si o si, así, así hace... ¿Se ha echado? Tanto... Pues eso, combinamos a ver si se puede sacar el caño de ahí donde está... Bueno, ¿alguna cosa más? Yo estoy ahí, porque está aquí. Gracias a todos. Ah, a mí me dio. ¿Es como esperanza? Bueno, ¿te has tenido la cunia o concha? Sí, sí, ya. Gracias a toda la corporación. Y que es mucha suerte, esto es un destino. Y que tienes un mal recuerdo de que estás aquí. Sí, sí, sí. A ver, ¿no? Tú, además de ir de Mancilla, pues a mi mamá salía puesta. Yo me llevo en la pandemia mundial. Claro, claro. Eso no te lo iba a llamar yo. Porque yo tengo otra vez que cuando yo vine a Mancilla yo sabía que, bueno, iba a ser, porque iba a ser por un periodo de tiempo, pues aproximadamente dos años o así. Luego se prerrogó más, pero tenía más concursos, porque se decidió la organización y demás. Y el otro día me hablaba con unos amigos y me decía, madre mía, Dios. Es que todo lo que he aprendido en Mancilla, y todo lo que he vivido en Mancilla, porque de verdad, que no ha podido pasar cosas que te pasan mucho en la reputación. También historiales, características, hay situaciones, como digo yo, un poco complicadas, también han seguido. Pero bueno, por ahí he estado un día, he estado contenta. Y bueno, suerte también me gusta a vosotros de lo que, el tiempo que quisierais. Que ya sabéis que las semanas necesitaréis un próximo mandato, si no, si quieres, pero bueno. Muy bien. Muy bien.